Si no se está dispuesto a desafiar los riesgos de cualquier tipo, los riesgos de agresión, como los riesgos de su propaganda, si nos intimidamos frente a la propaganda, intimidarse frente a la propaganda es como intimidarse frente a los fusiles enemigos. Es lo mismo. No hay que tener ningún miedo en absoluto.